hola hola un saludo a todos bienvenidos a mi canal siempre y hoy traigo un vídeo para aquellas personas que están buscando información de los productos de dx yo hago el negocio aquí en eeuu así que esos productos son los que hay aquí yo comencé usando el producto primero antes de venderlo así que esas reseñas que ven ahí pues son reseñas del principio allá cuando dije bueno después de usarlos empecé a querer compartirles esa información aquí en youtube así que sigo aquí usando el producto voy a hacer nuevos vídeos por llevo ya casi pues yo creo que ya voy para tres años y sigo contenta con el producto y pues sigo explorando la forma en que se usan los productos al principio hice algunos vídeos y he visto que mucha gente dicen bueno este solo está compartiendo y no hay información es verdad porque pues yo solamente estaba compartiendo tomando un café y todas aquellas cosas que yo probaba y que me habían encantado y ya saben aquí la lourdes es un poco dramática sí pero bueno también les digo que soy muy sincera y que puedo puedo decirles si me gusta o no por supuesto ya les voy a traer algunas cositas que también me disgustan de algunos productos y bueno espero que estos estos vídeos que voy a actualizar pues les ayuden a aquellas personas que están buscando información que quieren probar así que este es el producto del que les voy a hablar hoy y pues es el aceite de bebé que se llama de xn chavi baby oil ok y pues se vende como aceite de bebé pero escuchen las recomendaciones que hay aquí atrás ok primeramente dice de que está hecho ok enriquecido con aceite puro extractos de germen de trigo extractos de semillas de girasol extractos de cola de caballo y extractos de comifura mirra para limpiar la piel de los bebés previene grietas y resequedad de la piel especialmente en los pliegues y arrugas también es eficaz para los adultos para quitar el maquillaje de los ojos y suavizar los codos y los talones así que este es un aceite muy suave y súper humectante ok modo de uso pues para quitar el maquillaje pues con una motita de algodón igual que el de maquillante y quita muy bien y es muy suave como de maquillante ok para bebé pues igual que cualquier aceite de bebé se lo aplicas en la pielecita o en la en el pelo y bueno litros y estos son 200 mililitros son casi 77 onzas de aceite así que precio al público el precio de mercado son 12 dólares con 30 y lo mejor es para el distribuidor que lo compra a precio de miembro más algo por mostrar aquí un poco porque es súper líquido bien ok ahí está es aceite ok lo voy a poner aquí en las manos porque siempre las manos necesitan humectación ok tiene un aroma suave natural con un poco de fragancia no sé cuál será esa persona fragancia muy suave que se va muy rápido pero que es agradable así que no está mal esa fragancia y bueno yo estoy maquillada aquí voy a terminar este vídeo pero les quiero mostrar cómo quita el maquillaje un demaquillante de ojos de la cosmética regular cuesta entre 15 a 20 dólares digamos los económicos porque pues también hay hay cosméticos que son bien caros y yo no sé por qué una como mujer siempre está pagando tanto dinero para esos cosméticos así que bueno esta es la reseña de hoy para aquellas personas que buscan información de los productos de xn este es uno de los productos de xn aquí en eeuu y pues un visto bueno me encanta este es otro uso que yo le doy porque no hay bebés así que pues ni modo cuídense que pasen buen día y si no se han suscrito a mi canal pues suscríbanse aquí nos estamos viendo en cada vídeo bye bye voy a desmaquillarme un ojo con este aceite para que vean cómo trabaja aceite de bebé ok eso me lo pongo en un algodón citó y me lo limpio y le pasó muy suavemente para que me quite todo ese rímel que me he puesto para el día y bueno yo lo he usado como de maquillante para para toda la piel y me ha quedado bastante bastante bien así que bueno ya saben